Para todos los que miran internet, Dios te bendiga de corazón, de corazón Dios te bendiga. Arriba la misa, eh, 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 eh. ¡Para uno! Tantos años de victoria, el miedo ha visto la claridad, a pesar de tan buenas pruebas, el Señor siempre renueva, por estos años yo no soy, yo te quiero agradecer, para no descender ni caer, y permanecer, permanecer renovado en tu amor, permanecer renovado, renovado en el alma Señor, cada día más, un relobo a la risa, un relobo al corazón, que buena falta me hace Señor, que buena falta me hace, un relobo a la oración, un relobo a la palabra, un relobo a la explicación, un relobo a esta canción. ¡Va! ¡Va! ¡Renova mi espíritu Dios, renova mi espíritu Dios, renova mi espíritu Dios, cada día más! ¡Renova mi espíritu Dios, renova mi espíritu Dios, renova mi espíritu Dios, cada día más! Arriba, 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 y arriba, y arriba, y arriba, y arriba El amanecer renovado en tu amor, el amanecer renovado Renovado en el alma, señor, cada día más Un reloj de alabanza, un reloj al corazón Que no falta me hace ser vivo Que no falta me hace un reloj de oración Un reloj de alabanza, un voto para giración Yo estoy dando esa canción Renovado en el Espíritu, Dios Renovado en el Espíritu, Dios Renovado en el Espíritu, Dios Cada día más Renovado en el Espíritu, Dios Renovado en el Espíritu, Dios Renovado en el Espíritu, Dios Cada día más Renovado en mi vida Renovado en mi ser Renovado en mi alma Quiero mucho más Quiero mucho más De tu renuevo cada día Quiero mucho más De tu renuevo, Señor Quiero mucho más Vamos Quiero mucho más De tu renuevo, Señor Quiero mucho más De tu renuevo, Señor De tu renuevo, Señor Hey, 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 hey ¡Ven Voy! ¡Arriba, arriba, arriba! Renovar mi Espíritu Dios, renovar mi Espíritu Dios, renovar mi Espíritu Dios, cada día más. Renovar mi Espíritu Dios, renovar mi Espíritu Dios, renovar mi Espíritu Dios, cada día más. ¡Chachachán! ¡Jubilo! ¡Y a su nombre!